Solo hasta el 2015, los establecimientos bicentenarios de todo el país recibían fondos exclusivos que les permitían postular a mejoras en sus instalaciones. Sin embargo, esta iniciativa fue eliminada y será reemplazada por un fondo único nacional, el cual comenzará a regir desde el 2016. Debido a esto, los apoderados del Liceo Bicentenario Domingo Santa María de Iquique mostraron su rechazo a esta situación. Estaría súper mal, si hay tantos niños que necesitan estos colegios así. No puedes mandarlo a un colegio, lamentablemente un niño con habilidades distintas, no puedes llevarlo a un colegio que no tenga su staff de especialistas. Es una lástima, es una lástima porque si bien estamos con harto sacrificio haciendo postular de reventar a nuestros niños a un buen colegio, es una lástima de que las cosas tengan que ser, como se dice, entre comillas, parejas. Los padres de los estudiantes del Liceo señalan que no se está valorando este tipo de establecimientos. Al fin y al cabo esto para nosotros como Iquiqueños es un monumento histórico también. Si esto no lo invierten, va a decaer como el antiguo colegio que teníamos antes. Un colegio donde lamentablemente estaba lleno de ratones, pudriciones, porque pudriciones de agua, donde no había mejoras. Está lleno de borrachos, donde no se dedican a que hay niños acá en el colegio, está lleno de dina, de suciedad. Siendo un colegio bicentenario, que la base del colegio bicentenario es como un poquito más que un colegio municipal, debería recibirlo, debería recibir todo el aporte que sea necesario, porque supuestamente un colegio bicentenario es para nivelar los niños con un colegio particular. En relación a esto, comentan que existe la preocupación por las inversiones que se están haciendo. Se necesitan también personas que estén preocupadas de la limpieza, de mantener una economía más o menos estable, que se puedan contar con recursos de manera constante, no una vez al mes ni al año, sino que podamos contar con un dinero para así también programarnos durante el año y ver en qué podremos y cuáles son las falencias de las cuales debemos abordar. Con respecto a esta situación, el establecimiento destacó esta iniciativa. Pero eso no significa, ¿no es cierto?, que el Estado va a dejar de invertir en nuestro colegio, muy por el contrario, o sea, va a potenciar desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, todos los colegios municipalizados y uno de ellos también va a ser el nuestro, que vamos a seguir recibiendo la subvención e incrementada aún más, ¿ya? Es por eso, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que tener una nueva política como es la que se está implementando hoy en la actualidad, que la educación debe ser una educación, ¿no es cierto?, para todos por iguales, ¿ya?, sin inclusión y participativa. El Liceo Juan Pablo II de la Comuna de Alto Hospicio es el otro bicentenario que dejará de recibir recursos para este concepto, el cual gracias a esta vía de financiamiento logró construir sus salas de clases con una inversión de más de 100 millones de pesos.